No quiero que no se me hubiera quedado Pero no se me hubiera quedado Si, ¿viste? ¿Viste? Ah, ¿dónde el inicio? Ahí, dame un cuerno pa' ver Si, si fuera que esto Yo cuando me atreveso me guste Si, no, me fui lo que me pasa a mi hermano Si, no, me fui lo que me pasa a mi hermano Hasta así Ven a la vuelta Si, no, me fue lo que me quedaron Si, no, me fui lo que me quedaron Si, no, me fui lo que me quedaron Y ya 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 Si, imagínate ya cuando ves ese manchado, no, pues ahí se queda el chao. ¡Gracias por ver el video!